Ya tengo activada la oferta comercial para el nuevo Taos modelo 2025, esta que tengo aquí es la versión Highline, también puedes consultar otras versiones y te lo llevas con 0% comisión por apertura, lo empiezas a estrenar ahorita y lo vas a empezar a pagar hasta 2025 en enero. Y vamos a revisar un poquito más a detalle en esta reseña sobre nuestro reciente lanzamiento del nuevo Taos 2025, esta es la versión más equipada, es la versión Highline que se rediseña en algunas cosas en la parte exterior, todo lo que estamos viendo ahorita y también en la parte interior, también tenemos disponible la versión Comfortline que te la voy a presentar en el siguiente video, no te lo puedes perder, ya la puedes apartar en este momento, mándame un mensaje de WhatsApp 55-8797-2577, suscríbete aquí abajito porque te voy a estar presentando contenidos actualizados sobre esta versión High, sobre la Comfort, viene también la versión de entrada que es la Trendline, ahorita es bien importante que lo sepas con los precios de lanzamiento, conforme vaya pasando el tiempo se irán ajustando a los precios que veremos más adelante. Y en la mecánica nos vamos a encontrar un 4 cilindros 1.4 litros turbo cargado de 150 caballos de fuerza que incorpora en esta ocasión una caja de transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades que va a lograr una mejor empatía y sinergia con la motorización y nos va a entregar un SUV mucho más responsivo. En el frontal destaca mucho en el paquete del diseño toda la iluminación, tenemos estas pestañas de las luces de marcha diurna que se extiende en la nueva tecnología de diseño que está presentando la marca para los nuevos autos con el labio central iluminado por toda la parrilla que conecta de extremo a extremo las unidades ópticas, los faros que vemos también tienen diseños que me gustan bastante con estos trazos y los faros son de proyector con tecnología IQ Light que es una regulación automática. Vemos también que está agregando sensores frontales de estacionamiento que bueno en la serie anterior no contábamos con ellos más que los de reversa. En esta entrega tenemos ya sensores de estacionamiento frontales, materiales en negro brillante con un decorativo en tipo aluminio en la parte baja de la fascia con material de diseño de tipo panal. En los costados también algo que me gusta mucho, las entradas de aire 100% reales aquí en la parte baja de la fascia y en el diseño también continuamos con la parte trasera. Ya en Taos 2025 tenemos el logo iluminado en color rojo, algo que vimos en la actualización del Theramon y Cross Sport que los logos se iluminan aquí en Taos en la parte trasera y vemos la línea de conexión en LED por toda la parte de la cajuela, las calaveras vienen con los contornos en negro, tenemos luces direccionales en amarillo tipo ámbar y bueno los tradicionales ya sensores de estacionamiento traseros junto con la cámara de reversa. Tienes tu medallón con función de desempañante, su limpiador, la tercera luz de stop ya es una línea mucho más extensa, tenemos el spoiler y en esta serie tenemos el paquete de bitono con el toldo en color negro, tienes barras por equipaje, antena de radio tipo tiburón y el techo panorámico ajustable, tres posiciones es eléctrico, tenemos sensor de lluvia y las asistencias que se incorpora en esta ocasión el Lane Assist, el asistente de cambios de carril, tenemos asistente de colisión frontal, frenado de emergencia y tiene seis bolsas de aire, también contamos con control de velocidad crucero adaptativo y monitoreos de punto ciego en los espejos laterales, parte de la seguridad activa del nuevo Taos Highline 2025, las cubiertas son en negro brillante, tiene sistema de apertura Kiles Access y vamos a revisar la parte trasera porque bueno este es un SUV familiar que cuenta con muy buen espacio, los espacios del interior se aprovechan bastante, yo mido uno con 80 y quiero que pase el espacio que tengo, digamos que el asiento del copiloto viene en un término medio, de otra lo podemos hacer más para adelante, pero así, digamos para que ganemos los de adelante y los de atrás en temas de espacio, bueno pues me gusta mucho, se disfruta bastante, tienes también aquí el módulo para las salidas de aire acondicionado, son dos salidas, tienes un espacio de almacenamiento, puerto puerto de carga tipo C iluminado para el USB, tienes revisteros y bueno en esta actualización los interiores tienen materiales de distintas vistas, aquí es una parte con material en color gris brillante, aperlado, los tonos de las puertas ya son gris con casi blanco beige y los asientos siguen manteniendo la comodidad que caracteriza ataos, tienes abatibles 60-40, tienes cabeceras independientes con ajuste de altura, cinturones de seguridad 3 puntos, un descansabrazo central con doble portavazo que también bueno pues tú aquí aprovechas mucho mucho el tema de la comodidad, ideal para viajes familiares, viajes largos, no te vas a cansar, tu espalda la verdad es que descansa bastante bien y los materiales voy a recorrer esto para que puedas apreciar bien, tenemos anclajes ISOFIX, materiales en piel perforados con costuras en bitono, las almohadillas bueno pues que te puedo decir, misma comodidad, bien acolchaditas, bien cómodas, vienen perforados te digo yo con costuras y con una parte un poco hundido en esta área para que descanses muy bien, las almohadillas también cómodas, un poquito de inclinación en el asiento y esto hace que tengamos viajes muy muy agradables, tanto si lo usas para el día a día en la ciudad, para ir a la oficina, a la escuela, al trabajo, al gimnasio, al súper, pues aprovechas muy bien el espacio, la comodidad y la seguridad sobre todo. Los rines que presenta Taos Highline 2025 son de aluminio en color negro, con frenos de disco ABS en las cuatro ruedas y monitores de presión de aire en los neumáticos, en general el concepto de Highline 2025 es un SUV que resalta mucho y contrasta mucho, en especial el blanco con todos los insertos en color negro, tendencias que el mercado mexicano pues ha gustado recientemente en los últimos modelos, por eso es que sale así, la versión confort, te voy a presentar la reseña, ya tenemos en el canal las primeras impresiones, pero contrariamente a los rines negros que pueden o no agradarte, eso es dependiendo de tus gustos, pero en general se ve muy rudo el esquema de diseño del Taos Highline 2025, un tema bastante juvenil, y acá con la confort vamos a ver rines también de 18 pulgadas, pero bitono con trazos en color plateado, entonces también tenemos ya las primeras impresiones, y te presento en el siguiente contenido, en el siguiente video, la reseña más detallada, con más calma, ya teniendo aquí las unidades en piso, y ya teniéndolas disponibles para que ya las puedas apartar y lo puedas estrenar. Ahora bien, nos pasamos a la parte frontal de la cabina en el Taos Highline 2025, mándame un mensaje de WhatsApp 5587972577 para que la estrenes en este momento, y la vas a empezar a pagar hasta el próximo año 2025, a partir del mes de enero, será tu primera mensualidad, y para que también te lo lleves sin comisión por apertura. ¿Qué vamos a encontrar? Si hay unos cambios en esta nueva serie, recuerda que la marca trae un paquete en general con ciertas características, bueno, adoptamos, lo voy a poner aquí, la pantalla semiflotante multitouch a color, que esta es la bienvenida que me da, son 10 pulgadas, compatible con CarPlay y Android Auto, gracias al Volkswagen Wireless App Connect, que me permite enlazar ya sea mi iPhone o cualquier dispositivo de Android, a la pantalla y a la interfaz, y tengo aquí un botoncito para generar comandos de voz, que esto me va a ayudar mucho al manejo, para que yo me concentre realmente al frente del volante, del camino, y no tenga la necesidad de textear. ¿Qué puedo hacer con esta función? Puedo generar comandos de voz para que me busque música, canciones, me realice llamadas telefónicas, y además pueda pedirle rutas de navegación a través de Waze o Google Maps, cualquiera que sea el caso, y tenemos también la función de la luz ambiental, que en este caso ahora tiene, la serie pasada era una línea, digamos, como recta, ¿no? Ahora tienes detalles curvos aquí en esta parte del nuevo tablero, tienes negro brillante, material parecido al de las puertas, que es en este color gris perlado, y la línea ya trae unos giros, aquí unas curvas, también lo representa el tablero, el Volkswagen Digital Cockpit, cuando uno trae esta vista se ven unas curvas aquí, y continúa del lado izquierdo del puesto del conductor, con esta línea, me parece un diseño más moderno, tiene ciertas vistas de toques más de autos europeos de la marca, y ahora esta nueva configuración de materiales, que son costuras con material más blandito, que continúan las puertas con los forros que vienen aquí, también con costuras en materiales acoginados, tenemos material también acoginado en estas partes de la puerta, y todo esto también es acoginado con costuras, tienes tus mandos de las ventanas de un solo toque, cierre centralizado para el resto de las ventanas, tus seguros son sensibles a la velocidad, y los espejos laterales tienen ajustes eléctricos con función de calefacción, aquí también te proyecto cómo se activan los monitores de punto ciego, que te decía yo que son parte de la seguridad activa del nuevo Taos Highline 2025, tu volante es multifuncional, tienes forros en piel con costuras en blanco, y también el resto de los mandos de infotainment, con el botón View, para poder cambiar las vistas del Volkswagen Digital Cockpit, tienes los mandos del control de velocidad crucero adaptativo, y aquí podemos elegir el color de la luz ambiental, digo aquí estamos a pleno rayo de sol ahorita en esta mañana, pero se ve muy bonito, creo que el rojo y el azul son los más vistosos, también dependiendo del color que elijas en la iluminación ambiental, es el color que va a estar cambiando tu tablero, aquí te voy a poner el azul, que creo que este se ve mucho más ahorita, a pesar de que está muy iluminada la sala, bueno se ve y se aprecia mucho mejor, actualizamos también el Climatronic, al día de hoy vas a ver este panel 100% táctil, de doble zona digital automático, y tienes la función de sincronización, para que cada plaza tenga su propia temperatura, con la opción también aquí de la sincronización, y entonces me va a agarrar la temperatura del control principal, aquí yo puedo cambiar también mi temperatura, mientras tenga la sincronización activada, si la desactivo, bueno yo aquí lo pongo mucho más frío, y acá a lo mejor lo quieren un poco más templado, aquí tienes el mando para deslizar tu dedo, y elegir la intensidad, se va iluminando dependiendo de la intensidad, le bajamos más, y también es el mismo caso para el tema de la temperatura, aquí lo apagamos, y tienes la proyección del menú, directamente en la pantalla central, en la parte final de tu consola, vas a ver puertos de carga USB iluminados, son tipo C, toma de corriente, tienes un cargador inalámbrico, para tu smartphone, viene tu botón de encendido del motor, hay un freno de mano electrónico, que también quien lo ha tenido, sabe bien que le da una sensación de aparcamiento, mucho más refinado a tu SUV, y tienes la palanca de transmisión automática Tiptronic, con los 8 cambios que está incorporando ahorita, en esta 2025, que te decía yo al principio del video, te va a dar sensaciones mucho más responsivas, junto con la motorización de 150 caballos turbo, tienes forros en piel con costuras, aquí tienes una charolita con plástico como antideslizable, antiderrapable, para poner alguna moneda, encendedor, tu llave, tienes portavasos, y un descansabrazos, acolchado con costuras, espacios de almacenamiento, y esta es la vista de mis asientos principales, muy cómodos, mucho más envolventes, evidentemente que en la banca de atrás, una curvatura también aquí, más marcada, para que tu espalda descanse mucho mejor, suavecitas las almohadillas, tienes también aquí, tu guantera, y hacia arriba, vamos a ver tu espejo retrovisor, antideslumbrante automático, las luces de lectura individuales ya en LED, y los mandos, no lo voy a destapar, porque me va a pegar todo el calor del sol, pero bueno, tu cortinilla, y los mandos de tu techo panorámico, estrenala en este momento, con 0% comisión por apertura, y recuerda que lo vas a estrenar en este mes, y lo vas a empezar a pagar hasta 2025 en enero, mándame un mensaje de whatsapp, ya están disponibles, ya las puedes apartar, visita, cotiza y estrena tu nuevo Taos 2025, aquí en área BW, en la agencia Volkswagen Diebold Talent Pantla, nos vemos hasta la próxima, y adiós. ¡Gracias!